El por qué elegí el curso, bueno estuve buscando en muchos institutos en la cual Smart Data me pareció muy completo en la parte de su currícula sobre los temas a tocar. Decidí llevar el curso de ingeniería de datos en Azure con Smart Data para poder adentrarme en todo ese tema cloud que actualmente pues es una tendencia muy fuerte a nivel internacional con todo este tema relacionado a soluciones en la nube. Decidí tomar el curso con Smart Data precisamente por el pensum, por el listado de temas que estaban muy cercanos a la realidad que vivo día a día. Como arquitecto de datos necesito conocer cada uno de los componentes de la plataforma e igualmente estar actualizado en todas las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías para hacer pasos de producción, implementar proyectos con metodologías ágiles, con metodologías de cascada, etcétera y sin duda el temario de los cursos de Smart Data se adaptaban perfectamente a lo que yo necesitaba. Las experiencias que tuve del curso fueron muy buenas, el profesor Roger que en su momento me enseñó es muy habilidoso con sus respuestas, los conocimientos muy sólidos, la cual me ayudó para poder obtener la certificación el AZ-900 y el DEPEN-900 más la certificación de Data Bricks Fundamental que me ayudó muchísimo actualmente en mi carrera. Fue una experiencia muy buena ya que además de los conocimientos pues me permitió generar dos certificaciones internacionales, uno con Data Bricks y otro directamente con Microsoft. La experiencia me pareció muy buena, me gustaron las sesiones virtuales, se empezaba puntual, se terminaba puntual, el material era extremadamente claro, preciso, igual los laboratorios pues muy cercanos a la realidad que yo estoy manejando. Recomiendo el curso al 100% ya que los profesores, el profesor Roger es muy bueno y los demás tutores también son muy buenos, recomiendo el curso y recomiendo que se suscriban a Smart Data que no le va a fallar y que le va a dar muy buenos conocimientos en su carrera profesional. El docente que imparte como tal estos cursos de Azure tiene un alto dominio y conocimiento del tema, pudiéndonos brindar su experiencia en cómo conseguir estas certificaciones. El curso no solamente es de conocimientos sino también es práctico, entonces por eso lo recomendaría totalmente por la gran calidad de cursos que ofrece Smart Data. Recomendaría este curso sin duda, tienen el lenguaje y la metodología adecuada para los profesionales que trabajamos al menos aquí en América Latina y su experiencia se asemeja mucho a todo lo que trabajamos en la región y me refiero a los proyectos que hemos trabajado en Ecuador.